¡Hola a todos chicos! Bienvenidos, soy Vilesur y en este combatito es un 2 en 1, ¿por qué? Porque os voy a enseñar a un Pokémon que estoy probando, ya sabéis que estoy probando muchos Pokémon, que me apetecía jugar con ellos Y en este combate, que son 2 como he dicho, os voy a enseñar a un Pokémon de una tier muy baja que puede llegar a alcanzar un gran potencial Que es Carracosta, este Pokémon algunos lo conocéis, otros no y me he enfrentado contra entrenadores que no saben ni que ataque lanzarle Porque no conocen ni el tipo de este Pokémon, bien, en este combate, en el primer combate es contra un japonés, el cual el combate está muy pero que muy chulo Y el segundo contra otro, uno creo que es un estadounidense, los dos combates me gustaron mucho porque Carracosta hace muy buen papel Así que vamos a disfrutar de él y espero que os guste mucho, primero vamos con el japonés Mi rival saca su primer Pokémon que es Azelf, seguramente será su líder de equipo y ha chocado a Vivillon Ya sabéis que estoy probando también a Vivillon de nuevo, pero gracias a un Pokégenio conseguí ese motivo de Vivillon que me encanta Y el atacado con un lanzallamas me deja con tan solo una de vida que me salvo gracias a la banda Focus Si os fijáis, normalmente Battlefree y Vivillon utilizan el mismo estilo de combate Aquí utilizo un zumbido porque sé que es tipo psíquico y encima le pego muy pero que muy fuerte y mando a Azelf a casa Ya tengo el primer Pokémon hecho y diréis, pero si no lo ha hecho Carracosta, tranquilo, poco a poco Salga su siguiente Pokémon que es Gardeboil y la Gardeboilita reacciona, por lo tanto es Mega Gardeboil contra mi Vivillon a tan solo uno de vida Vivillon para mi ya ha cumplido, ¿por qué? porque se ha cargado un Pokémon y va a tantear al segundo a Mega Gardeboil A ver si soy más rápido que él o no, soy más rápido que él y le voy a meter un zumbido Ya sé que no es muy eficaz, pero por lo menos le voy a tantear bastante la vida Y en vez de un psíquico ya acaba conmigo No pasa nada, Vivillon ha cumplido Ha matado a un Pokémon y medio, por así decirlo, casi y medio, ha matado a uno y ha tocado al siguiente Y ya voy a sacar a mi siguiente Pokémon que es Carracosta Aquí llega la estrella de hoy Carracosta es un Pokémon de tipo roca-agua Y es muy Pokémon potente, cambia de Pokémon Y lo peor que puedes hacer contra un Carracosta Si sabes la estrategia normalmente que se saca es Cambiar de Pokémon porque utilizo Rompecoraza Fijaos, Rompecoraza me baja La defensa, me baja también la defensa especial Pero sin embargo me va a subir Muchísimo el ataque especial Muchísimo el ataque físico, lo he dicho al revés Y también la velocidad Y yo a Carracosta lo tengo en naturaleza alegre Por lo tanto soy muy rápido Y me acaba de subir mucho, le hago una avalancha Pese a que no sea muy eficaz, sé que no tiene mucha defensa Roserade y puedo matarlo Y encima puedo hacerle retroceder Porque ahora soy más rápido que Roserade Y saca su siguiente Pokémon que es Gardevoid Gardevoid contra Carracosta y Carracosta tiene toda la vida Bosteadísimo el ataque Y tan solo tengo que meter otro avalancha Que recibe Stab y puede hacer retroceder Para acabar con el tercer y último Pokémon de mi rival Y encima golpe crítico ¡Fuera! Y este chicos ha sido el primer combate de Carracosta La estrella Carracosta de hoy Y os voy a enseñar otro combatito Porque este es muy cortito Voy a enseñar otro combatito El cual Carracosta también hace de las suyas Esta vez contra uno estadounidense creo que es Así que Vamos con el segundo combate de Carracosta Rishawk es mi rival Saca Sceptile como primer Pokémon Un Pokémon tipo planta Yo saco a Bibillon de nuevo Yo saco a mi Pokémon líder Y saca su... Supuestamente Su Pokémon líder Utiliza un sustituto Intenta que no le pegue Pero fijaos Lo que tiene Bibillon Y cualquier Pokémon de tipo bicho Que aprenda zumbido El ataque zumbido Traviesa Traspasa El sustituto Me da igual Es muy eficaz Porque es planta Traspasa El sustituto De Sceptile Y me cargo De tan solo Un golpe A su Pokémon Sceptile ¡Fuera! Sale Donphan Donphan es tipo tierra Y lo único que puedo hacer En tantas mejores Durmiéndolo O pegándole a un vendaval Él utiliza Cantolado Para fastidiarme Mi banda Focus Quiere fastidiarme Y me deja en la mitad Sin embargo Yo meto un Somnífero Duermo a Donphan Lo tengo dormidito Dormiditito Lo tengo Ahora puedo cocinarlo Un poco si quiero Me puedo bostear Puedo cambiar de Pokémon Puedo hacer lo que me apetezca Sin embargo voy a utilizar Alcantolado Para intentar despertarse Prontito Yo estoy tranquilo Utizo vendaval Un ataque de tipo volador Que recibe esta Con ojo compuesto Nunca falla Sabo que está en día soleado Y puedo tantearle Veo que no le quito mucho Y se puede despertar Y saco un Pokémon Que también puede fastidiarle mucho Que es Spiritomb Spiritomb ha vuelto chicos También estoy probándolo de nuevo Esta vez en Shiny por cierto Y me encanta Y lo sabéis que me encanta Spiritomb Sigue dormido Sigue dormidito Voy a tantearle Por eso el cambio de Pokémon Yo tengo a Spiritomb Y fijaos Tengo a Vivión A mitad de vida He tanteado a otro Pokémon He matado uno y medio Como antes Sale a Volcarona Y acabo con fuego Foto pues se despertaba Cambio A Spiritomb Por mi siguiente Pokémon Fijaos quién es Carracosta de nuevo Contra Volcarona Él utiliza un Danza de Teo Se quiere bostear Para intentar hacer un Hat Trick Matame a Vivillon A Carracosta Y a Spiritomb Pero yo tengo una sorpresita Para Volcarona Fijaos Él se sube muchísimo He cambiado de turno Claro Vuelve a ser el más rápido que yo Utiliza un Danza de Teo Fallo Él aquí ya tiene que haberme pegado Por lo menos Por lo menos Para romperme El Robustez Y no lo hace Se bostea otra vez Y yo Meto una avalancha Que es Roca por 4 A Volcarona No me hace falta bostearme Que rompe Coraza Roca por 4 No tiene la banda Focuse a Volcarona Y cae El primer Pokémon Carracosta me ha vuelto a salvar Sobre todo contra Volcarona Sale Donphan dormidito Este tal está muerto Y tengo a una Spiritomb entero Viviendo a mitad de vida Y a Y a Mi Carracosta Entero Utilizo una coaget Para tantear Si le iba a quitar mucha vida o no Sigue dormido Como sigue dormido Y he visto que desde una coaget No le he quitando mucha vida Aprovecho Utilizo Rompecoraza de nuevo Para bostearme mucho En la velocidad En el ataque físico En el ataque especial En el ataque especial Me da absolutamente igual Porque estoy pegando con golpes físicos Pero así me aseguraba la victoria ¿Por qué? Si él se levanta Me pega cualquier golpe Tengo el robustez Y tengo aún el seguro de debilidad Sin gastarlo Que fijaos lo que pasa Se despierta Utiliza un terremoto Que es muy eficaz Contra mí Este sí que lo sabía Me quita toda la vida Me deja a uno de vida Tan solo a uno Tengo el robustez Me salvo Fijaos si Volcarona Me hubiese pegado No podía haber hecho esto Se activa el seguro de debilidad Y ya me he bosteado Antojo rompecoraza Tan solo tengo que hacer ahora Un ataque Y matar a Donphan ¿Y por qué soy más rápido que Donphan? Primero porque no es muy rápido Donphan Y segundo porque tengo la naturaleza alegre En Carracosta Otro Aquayet Y mando a Donphan fuera Otra vez la misma Carracosta Así que chicos Este ha sido el combate online De esta semana Os he podido enseñar a Carracosta Un Pokémon que está muy olvidado De una tier Y puede hacer muchos Ouneth Puede hacer muchos hat-tricks Así que espero que os haya gustado mucho Y que confiéis en él Para vuestros teams Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!